1, 2, 3 Hola amigos, bienvenidos a Print Tech Ya acabando con la promoción de la OfficeJet 8710 Ahora empezamos con la OfficeJet 7740 Full ¿Qué nos quiere decir esto? Son equipos totalmente nuevos En la caja incluye el cable de energía Incluye el cartucho 9-5-4 original El driver Algunos manuales Y un tutorial de uso, de instalación La liberación, a eso le llamamos Full Quiere decir que la máquina ya está liberada En este caso vamos a hacer una instalación No me voy a centrar mucho en ¿Qué es lo que tiene? Duples, A3, amplía, reduce No mucho en esas cosas Eso lo vamos a poner en otro video En este caso está centrado para técnicos Entonces el cabezal viene totalmente vacío Para que usted como técnico Tenga la posibilidad de echarle con pigmentada La tinta UV o la tinta simple Si lo enviamos puenteado Por el momento de liberación Nosotros se lo puenteamos Lo que vamos a hacer aquí Es hacer una abertura Para que la manguera pueda Una parte que también se le va a romper No para la parte lateral Sino para la parte interna Entonces aquí podemos ver Y el corte que le vamos a realizar En este caso es a esta parte de acá Yo creo que ahí ya está Y abajo Aquí en la parte de abajo También vamos a tener que hacer Eso sí pueden hacer todo Todo incluso Porque eso no se va a ver Para la parte de afuera Lo hacemos así ¿Para qué? Para sacar este gancho Inclinamos para arriba Palanqueamos Como les digo que es plástico ¿Para qué? Para ensanchar un poco La boquilla y la manguera Y pueda entrar con facilidad En la conexión directa cabezal Bueno, ahora vamos a colocarlo aquí No se va a poder ver aquí Pero en la parte de adentro Donde encajaba Ese plástico Vamos a hacer encajar Y yo creo que ahí estaría bien Ok Ahora por la parte de abajo Le guiamos Allí está bien Y ya está Ahora asegurándonos Que esto esté ahí Le colocamos Los pernos Que hemos sacado Perfecto Esta parte sí es importante Sacamos Las dos típicas tuercas Que nosotros dejamos ahí Aunque realmente son cuatro El chip inicial Está ya colocado allí Les recomiendo que los dejen Y solo desconecten el flat Ya que A futuro A futuras programaciones Este chip Va a guardar un backup ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento Su máquina de ustedes Pierde la programación Pues con este chip Reinstalan Y va a volver a reprogramarse ¿No? Es como una licencia Que se puede reactivar ¿Ok? Entonces es importante Que lo dejen allí Claro que sí Tienen que desconectar El flat Que va A la PCB Del cabezal Pero En nuestra instalación Directa al cabezal Lo colocamos Asegúrense De colocarlo bien Tampoco no lo metan Bien hasta el fondo Porque luego Cuando de repente Quieren hacer un mantenimiento Van a estar Rompiendo Esos Esas boquillas Y eso no es bueno Ya Ya si De repente Ustedes saben O son técnicos Y en algunos videos Privados Están capacitados Allí ¿No? Ya está Conectado Listo Solamente Encajan Lo arman Y ya estamos Y ya estamos Tengan cuidado De llevarse la manguera Todo ya listo Lo único que van a hacer Es el paso Más adelante Les voy a mostrar También que es el mismo procedimiento En este caso Ya nos cargamos un dedo ¿De dónde fue? Al negro El blue Nosotros tenemos Todos los repuestos Las herramientas Los manuales Los tutoriales Trabajamos con clientes finales Aquellos clientes que Rentan equipos También aquellos clientes que Imprimen libros Por cantidad Y también con técnicos ¿No? Trabajamos con todos los insumos Repuestos Tutoriales Instrucciones Brindamos asesoramiento Y todo ello Ahora Luego de ello El secreto de blue Poner Esperar 40 segundos Y que haga efecto Y recién soltado Pausa Voy a pegar aquí En esta parte En este caso Yo voy a dejar Toda la mano Al lado Del pegado La parte de arriba Es allí No tan al medio Un poco más Para la izquierda Allí En algunos casos Cuando no se puede Trasladar De forma correcta Yo voy Ustedes Sepan Hacer esto Regular la manguera Y aquí Está Bien Exacto Ok Aquí Más o menos Así sería el acabado Más o menos Así sería el acabado Pero Para yo poder enviar El tanque Ya instalado Con el sistema vacío El tanque vacío Lo voy a poner acá Ahí va a ir pegado Quiere decir Que voy a soltar Más manguera Toda casi la manguera Para que me pueda alcanzar Entonces Esto es lo que van a hacer Ustedes Cuando están allá Cuando les va a llegar La máquina Todavía las pegatinas No van a estar colocadas ¿Por qué? Porque el cliente Al final Se va a encargar De hacer el pegado De las pegatinas Eso es Lo menos Ustedes como técnicos Van a hacer Ahora Los clientes O técnicos Para colocar Terminar de colocar El sistema Lo que se tiene que agregar Es esto Sacan el cabezal Levantan Estas partes Para que no choque Fíjense Como ha salido Tienen que ingresar Colocan el kit De herramienta Que ya Se les ha tenido Que haber vendido Ya deben tener Su kit De herramienta Y en este caso Van a ver Como solamente Es tan simple Y sencillo Que no necesitas Tener estudios Ni nada Que un cliente Final puede hacer La máquina Se le entrega Tal y como vino Así instalado Todo listo Y lo único Que hace el cliente Es sacar el cabezal Y succionar Con el kit De herramientas Y ahí podemos ver En la manguera Como va subiendo Si en un tiempo Deja de salir Algún color Chupó aire Se olvidaron De echar la tinta Vuelves a sacar El cabezal Colocas tu kit De herramienta Con tu jeringa Sucionas Y sacas el aire Entonces La idea De este método De instalación Directo al cabezal Es ahorrar Casi un 100% Porque el propio cliente Si hace su mantenimiento El propio usuario Se hace Puede hacer su instalación Con la tinta Que usted desee El único método Es Tener En si Su kit de herramientas Y saber el método En este caso La flecha del kit Nos indica La posición En que se coloca Y la forma De succionar Son así Sucionas Sueltas Hay tres posiciones Una es así Otra es así Y la otra En la parte De abajo Pero más Céntrense En esta posición Para que llene Las válvulas Que tiene En el cabezal Y yo creo Que con eso Ya es suficiente Ok Va a derramar En un mínimo Le limpiamos Con mucho cuidado Después de ello Recolocan el cabezal Traten de hacerlo Si de repente Les estorba Estos Dejenle más manguera Levanten Coloquen Con mucho cuidado Tal y como sacaron El cabezal Después de ello Regulan de nuevo Lo dejan Tal y como estaba Siempre al final Verifiquen Que vaya De esquina a esquina De esquina a esquina Y ya está Ese sería El método final Al final Al final El cliente mismo Ya aquí decide Por ejemplo Esto de acá Algunos no lo quieren Para abajo Lo quieren para arriba Pues le dan una vuelta Y queda para arriba Y queda para arriba Luego el cliente decide La facilidad De estos tanques Uno Que ventajas tienes Más estético Las boquillas Es más grande Más ancha Para poder recargar No hacen mucha presión Puedes trabajarle Ahí ese nivel Al costado La capacidad Que te trae Es un litro Y lo extra Es que trae Estas dos pegatinas Que creo que no me va a dejar sacarlas Ahí está Dos pegatinas Que son bien fuertes Que se adhieren A la impresora Entonces Con esto es Calidad y estética ¿No? A la parte del costado Ya el cliente Y escoge Si lo pega No lo pega Para que asegurarse De hacer el pegado bien Se puede enfocar de ahí Un buen pegado Y ya está Después de ello Solamente Colocas Y ya está Tenemos El sistema Continuo instalado Entonces Todo esto se simplifica Solamente A tener Tu kit de herramientas Con tu jeringa Y a saber Sacar el cabezal Y a colocarlo de nuevo Si usted pide El kit ya instalado Completo Nosotros se lo mandamos Todo instalado Y lo único Que usted tiene que hacer Es recargar su tinta Ya sea Pigmentada Ya sea UV Ya sea Simple Quad Color Milenio Y todas las marcas Que usted confíe Los coloca Pone su kit En el cabezal Suciona Y ahí está Mantenimiento Es el mismo proceso Cualquier consulta O duda Nos lo hace saber En este caso Vamos a hacer Las pruebas Las primeras impresiones Que va a tener Va a salir un poco Combinado Mezclado Y eso es normal El equipo Ya va a estar liberado Su equipo Bandeja 2 vacía Ok Vamos a poner Bandeja 2 Configurado Va a estar liberado Aquí podemos ver Los niveles Full Porque es un equipo Liberado Las configuraciones Respectivas Para que no se actualice Ya va a estar realizado Vamos a copiar Esas barras De impresión Que hemos colocado Y vamos a ver Sus primeras Impresiones Como sale Lo más seguro Como les digo Es que salga Un poco combinado Y eso es normal Eso es importante Si ustedes ya conocen Su tinta Entonces No es necesario Que Que Estén probando Por ejemplo Si ustedes No quieren tener Riesgos Quieren estar 100% seguros Se les recomienda La tinta pigmentada ¿Por qué? Porque en los cartuchos Originales Pues te viene pigmentada Y entonces Algunas veces No sabes Instalarlo bien Y puedes dañarlo Entonces si quieres Ir a la segura Te recomiendo Instalarlo con pigmentada En este caso Nosotros hemos instalado Con Vpremium Ahí está la calidad Está mejorando Con las impresiones Que van a dar Las líneas Van a ir mejorando ¿Por qué salen Esas líneas? Por el uso Del kit Porque cuando haces El uso del kit Das el mantenimiento No solamente Haces a un color Haces a todos Los colores Y Y pueden Combinarse ¿No? Ahorita ya está Todo está listo Y Eso sería Más o menos El tutorial De cómo instalar Sistema continuo O cómo usar Las máquinas Que normalmente Compran con nosotros Cómo instalarle Cómo recargarle Eso es todo Amigos ¿Qué me falta decir? ¿Qué me falta decir? ¿Qué me falta decir?